muy buenas chavales aquí no de 51 hoy os traigo un nuevo vídeo de la escuela de vuelos de san andreas y nos toca aterrizar un helicóptero en un camión en movimiento bueno vamos allá vamos allá ahora vais a ver mi habilidad con los aviones y los helicópteros con lo facilito que parecía en el vídeo oh 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 cuidado cuidado me lo está poniendo fácil me lo está poniendo fácil y lo estoy desaprovechando me cago en la sí que llegó al túnel pero si ya ha aterrizado estoy aquí no puede ser no me conformo no me conformo no 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 se lea es noticia bring the chopper down to just above the trailer, you'll need to match the speed of your landing platform as you track it when you're ready, and move it in sync with the trailer, touch it down the aim is to land on the trailer as quickly as possible bring the chopper down to just above the trailer, you'll need to match the speed of your landing platform as you track it when you're ready, and move it in sync with the trailer, touch it down what is this? what is this? what is this? what is this? let's try it and the land on the trailer as quickly as possible bring the chopper down to just above the street, you'll need to match the speed of your landing move it in sync with the trailer, touch it down the aim is to land on the trailer as quickly as possible bring the chopper down to just above the trailer, you'll need to match the speed of your landing platform as you track it when you're ready, move it in sync with the trailer, touch it down baja, baja ahí lo tengo, lo tengo, no, no lo tengo ahí lo tengo, tampoco lo tengo ahí lo tengo estoy ahí, ¿no? estoy encima estoy encima ala concentración, concentración ala vamos allá ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a dejar de ir tan rápido! ¡Vamos a bajar la velocidad! ¡No! ¡No! ¡Te pasas! ¡Te pasas! ¡Olé! ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡Bronce otra vez! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Bajando un poco! ¡Vamos allá! 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 ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Esa prueba de pasar por debajo del puente ya la hice! ¡Dios! ¡Esto es imposible! Que lo tonto, lo tonto me va a salir un video de 10 minutos o más Venga Vamos Venga No da igual donde aterrice Una vez más Vamos allá Vamos, con cuidado Sin chocarnos con los cables Vamos allá Pero vamos para atrás Tío Para atrás Al final me voy a tener que conformar con la medalla de bronce Vamos a intentar una plata La plata me conformo Sube, sube Plata Ole Ole Así sí Superada Bueno, no sé exactamente cuánto tiempo de video he hecho Pero a mí se me ha hecho eterno Prometo no repetir esa prueba Porque es Increíblemente difícil para mí No sé manejar un helicóptero Bueno, chavales Si queréis más videos como este Si os ha gustado Like Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima prueba